Veamos a continuación cómo van a festejar las celebridades el Día de los Padres en Hollywood. María Salas nos dice, entre esos uno, acción. Amigos, estoy con Ricardo Montaner y esta semana se celebra el Día de los Padres. Pero ¿cómo los ricos y famosos de Hollywood van a pasar esta importante fecha? Yo quiero saberlo, ¿y tú? ¿Cómo vas a celebrar el Día de los Padres? ¿Tienes alguna tradición especial? El Día de los Padres de este año creo que sí me toca estar en Miami, así que vamos a poder estar juntos. Con Mauro, Ricky, con Luna, todas las familias. Le toca a ellos sí venir de donde estén a pasar el Día de los Padres. El mejor regalito para papá, estar con la familia. Es lo mejor que existe. La incomparable Paloma San Basilio le regala su voz a papá. Vas a estar en concierto y como que comienza tu gira, ¿no? Sí, voy a estar en concierto el día 16 en el Date Country Auditorium a las 6 de la tarde. El rockero Carlos Santana nos obsequia su nuevo álbum, Africa Speaks. No, mi esposa y yo, los dos salimos a comer a los restaurantes. Pero ella sabe cocinar y yo no sé cocinar. Lo único que cocino es granola. El ex campeón del boxeo, Roberto Manos de Piedra Durán, celebra el día con el estreno de su documental, I am Durán. Yo no sé qué van a hacer los ricos. Yo sí sé que mis hijos siempre están conmigo para arriba y para abajo. Celebran todo el Día de Padres en la forma que ellos quieren celebrar con el día. Con comida, con bebida. Lo importante es portarse bien y respetar a la paz. ¿Qué piensas que soy crazy? Boco. Boco, sí. Boco, tienes tres niños. Tres. El Día de los Papás. Muy importante. Muy, muy. Muy importante para ti y tus hijos. Sí. Vamos a London. ¿A Inglaterra? Inglaterra. Vente, 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 vente. Le vamos a decir gracias a papá. Guau, esto es un día, qué bueno que me miraste este día porque yo soy muy familiar. Y gracias a mis padres, bueno, a mis padres, pero bueno, en este caso como es el Día de Papá, felicidades papi. La protagonista de la serie televisiva Vida, Michelle Prada, se la pasará en la cocina. Es algo que lo hacemos con mucho cariño y creo que algo así, el tiempo que pasas con tu papá es importante.